Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Esuberancia irracional del mercado de criptos? ¿Un FOMO? ¿Tú de Moon? Bueno, pues el FOMO sí tenemos. Fijaos que en el último mes el mercado de capitalización ha subido un 40%. Fijaos, un 40% de subida de capitalización. De un billón a un billón cuatrocientos mil. Si la dominancia de Bitcoin se ha mantenido al 50%, está perfecto. El sentimiento. El sentimiento se va a extremadamente optimista. Desde el miedo a la avaricia. Lo tenemos prácticamente en la zona de avaricia. Nos hemos pasado un montón de meses en el miedo y ya estamos llegando a la avaricia. Y luego, bueno, los derivados a su rollo. Pero lo importante es, tenemos un 40% de subida en apenas un mes. Si nos vemos a nuestros gráficos, vale, 30 días. Fijaos, en 30 días tenemos tokens que han subido un 300%. Tor, 180%. Solana, 180%. Venían de zonas absolutamente infumables. Blur, Injective, Kronos, Kaspa, Cheilin, Inmutable, Pepe, MemeCoin, Neo. Muchos que están en el 90%. Multiverse, Oasis, algunos los hemos analizado. Celestia, Zeta, Decentraland, 60, 70, 50, Yurk, 30, Bitcoin 39%, la mierda, comparado con otros. Bitcoin ha subido un 37%, Ethereum estará por ahí, que habrá subido algo menos. Y otra ha subido en 36%, Ethereum 32%, la subida a la hora. Conclusiones de esto. Las antiguas, nuestras antiguas, Binance, Stellar, ZK, Litecoin, Monero, Bitcoin Cash, pues menos. Ya se está anotando que no son de esta subida. Y luego están las stablecoins y algunas que caen. Pero bueno, muy poquitas. Como Maker. En el año, que es una de las cosas que nos interesa. En el año, fijaos, tenemos un 1600% 16 veces, 13 veces, 69 veces. O sea, que es un año espectacular. ¿Vale? Un año espectacular. Pues, la verdad que sí. Pero lo que nos preocupa es el corto plazo. Nuestra sensación es la siguiente. Que va a haber una recogida de beneficios en cuanto salga alguna noticia relacionada con los ETFs. Quedará una subida, una subida irracional del mercado. ¿Vale? Porque aquí tenemos subidas de 24 horas, de 58%. Nadie sabe exactamente por qué. Pero bueno, estaban en la lista de los que estábamos siguiendo. Con lo cual, pues, entran, ¿no? Token de FTX, seguramente, porque a lo mejor algo hay que rascar. ¿Vale? ¿En cuanto a capitalización? Pues, fijaos, 700.000 millones, 250.000 millones, 80.000... Binance, 38.000 millones, XRP, 36.000 millones, 26.000... 13.500, 11.400, 2G coins, es impresionante. Tron, 10.000, 9.500. Sheldin, que nos gusta, 8.700. Y, desde nuestro punto de vista, toca una corrección a este FOMO. Tanta pasta es necesaria. O sea, el problema es que hemos pasado de 1.000.000 a 1.400.000 millones. O sea, han metido 400.000 millones de dólares de capitalización. Que es una puta barbaridad en un mes. Así que, ¿aprovecharán los mercados las noticias positivas para tomar beneficios? Pues, eso es nuestra opinión. Un poquito más de avaricia. Y toma de beneficios. Un abrazo y hasta siempre.